4 de agosto, hoy hemos venido a Gapito, Miguel y yo. Hola, buenos días, con mucho frío. Bueno, para estar en agosto la verdad que nos ha salido un día frío. Vamos a coger por aquí el camino a la Teja, estamos en Camorritos de Cercedilla. Iremos a la Fuente de los Acebos, de ahí cogeremos el camino Patalacabra, que nos llevará a Urrulaque, y en Urrulaque cogeremos la senda Victory, hasta la ducha de los alemanes. Aquí estoy, y en la ducha de los alemanes, la vereda alta, de regreso para acá. Así que vamos a ver qué tal será. Bueno, vamos subiendo por un senderito, junto al río, bueno, al río, Arroyo Pradillo, y vamos en busca de la Fuente de los Acebos, la Fuente número 16 de los Acebos. Y ves a gente que hace mucha carretera, y ves a otros que se meten a un poco por aquí atrás, por todas las arboledas, y luego salen aquí. ¿No entiendes? O sea, que no hay demasiado, ¿no? No, no, no. Vosotros hicisteis, tú y Santiago de Compostela, pues hicisteis tú. No, Santiago de Compostela. No. Y vosotros hicisteis una compañía francesa. Y Fernando Santiago tampoco, ¿no? Bueno, nos estamos adentrando en el mismísimo circo de Siete y Picos, que los tenemos ahí arriba. ¡Uh! Ya nos queda poco a la Fuente de los Acebos, unos 100 metros de altura y unos 800 metros de longitud. Ahí tenemos el cartel, y ahí tenemos la Fuente de los Acebos, ya hemos llegado. Que cae un hilillo, un hilillo de nada, de esa especie de manguera. ¿Quién la ha visto y quién la ve, eh, Miguelito? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Llenamos las cantimploras y nos vamos? Mira, yo no la voy a llenar, si quieres llenarla... Bueno, pues ahora ya vamos, después de la Fuente, por el Camino Pata a la Cabra, en dirección hacia la Pradera de Ahorrulaque. Allí en la Fuente, que hay una casetita con la Fuente, a ver si hay agua. Nos da igual porque llevamos las cantimploras llenas. Pues allí haremos el aperitivo. Mira, Siete Picos, uno de ellos. Mira, ves una foto, tío. Esperad porque estoy haciendo vídeo. Estamos en el Camino Pata a la Cabra, ya de... Yendo hacia Ahorrulaque. Ahí también estamos en el Circo de Siete Picos, que los tenemos ahí. Los de la izquierda tapados por pinos. En una especie de mirador que se llama Piedras de laín. Con una piedra grabada. A ver, quitar un segundo del medio. Bueno, pues llegamos ya a la Pradera de Navarulaque. Mira, aquí hay las Sendarreros, Camorritos, Puerto Fuenfría, República, Cerro Ventoso... Sí, pero se va por ahí arriba. Y ahora vamos a una fuente donde comeremos, que hay un banquito y una casita pequeñita que está por ahí abajo. Mira, por ahí ya se ve el tejadillo naranja. Ahí vamos a tomar el Piz Colabis. ¿Qué hora es? Una hora estupenda. Una hora estupenda, sí. ¿Qué hora es? Once y media. Once y media, justo. La hora de zampar. Ahí lo tenemos. El refugio de Orrulaque. Con su fuentecita. Un sombrero de bronce. Y un asiento. Vamos a zampar algo. Seguimos en nuestra senda Victory, hacia la ducha de los alemanes, con unas vistas extraordinarias. De Peñavercial, Collado Marichiva, allí en medio. La Peña del Águila. Y al fondo la Peñota. Y abajo todo el Valle de las Dehesas de Cercedilla. Bueno, bajando por la vereda alta, ya camino al coche, de vuelta. Encontramos una fuentecita. Y ya nos quedan como tres kilómetros. Así que es la una y cinco, a las dos menos cuartos del coche. Y luego a zampar a Cercedilla, al rincón de la Cuchara. Vamos. Gracias. Gracias.